¿Por qué el precio de Cardano está en la mierda? ¿Realmente su proyecto no vale lo que prometieron? ¿Alonzo Parpel ha sido un fracaso rotundo? ¿Acaso una de las principales características de la cotización de las criptomonedas no son su alta volatilidad? ¿No estamos viendo entonces sufrir a todo el ecosistema cripto? Mira Bitcoin, Ethereum, Solana, Polkadot, Shiba Inu, entre otras. Todas moribundas en la miseria. Claro está que el valor percibido de un proyecto irá vinculado al desempeño de su cotización. Pero no piensas que el rebaño peca de hipersensibilidad emocional en cuanto a la variación del precio de las cripto. Parece que nos olvidamos de coger perspectiva y poner algo de contexto al momento de valorar. Cuando una cripto es bueno cuando deja de serlo. Total, si sube mucho, es la hostia. Y quiero comprar en máximos. Si el precio baja mucho, es una mierda. Y lo quiero vender todo. Esta es nuestra realidad. El inversor minorista quiere comprar en máximos y vender en mínimos. Mientras el dinero institucional se frota en las manos a tu costa. La euforia de los cardanistas meses atrás estaba desatada y fuera de control. Algo así como los shibaonistas. Llevando al precio a cotizar muy por encima de una valoración razonable. Y ahora estamos viendo como todas las criptomonedas están en una fase de corrección. Una corrección compleja y muy profunda. Estas correcciones en el mercado cripto, que analizaremos al detalle para valorar la dirección del precio de Cardano, forman parte de nuestro día a día. No es algo extraordinario y no nos debería llevar a sorpresa. Pero lo que sí nos ha llevado a sorpresa es que la junta directiva de la fundación Cardano ha incorporado a un nuevo miembro. A Fernando Luis Vázquez Cao, que cuenta con experiencia en la industria de áreas como regulación, gobernanza, tecnología open source, mercados de capital y fintech. Fernando Luis cuenta con experiencia en el sector financiero asiático, por lo que podría ser una incorporación estratégica clave para el desarrollo de Cardano. Créeme, no incorporas a un nuevo miembro a una junta directiva porque sí. El nombramiento de Fernando llega acompañado del anuncio del desarrollo de Milcomeda, un protocolo que creará puentes para que diferentes blockchains puedan conectarse a su red. Milcomeda no trabajará en exclusiva con Cardano, pues ya se anunció que las funcionalidades de Milcomeda también llegarán a Algorand, Terra y Solana. No obstante, Cardano será la primera en recibir el protocolo. ¡Mira qué contento se ha puesto Charles Hoskinson! ¡Míralo! ¡Cómo sonríe! ¿Sabe qué es el primero? Milcomeda tiene como objetivo ayudar a las blockchains que no tienen Ethereum Virtual Machine. Para los que sepan de informática, algo así como un VMWare. ¡No me juzgues! En España no cambiamos la pronunciación a palabras inglesas. Aquí con un par de pelotas decimos Wi-Fi. Volviendo a Ethereum Virtual Machine. Esto se hace mediante la inserción de sidechains basadas en Ethereum Virtual Machine y nuevas tecnologías que pueden hacer que estas blockchains funcionen como si fueran compatibles con la red de tokens de Ethereum. ¿Por qué la integración de Milcomeda es tan importante? Diversas blockchains se han convertido en una buena alternativa a Ethereum en el mercado, ofreciendo tarifas más económicas y una mayor escalabilidad de la red. Sin embargo, cada una de estas redes termina siendo limitada por su propio ecosistema. La última generación de blockchains, Cardano, Solana, Polkadot, entre otras, abordan la escalabilidad a su manera y bajo diseños bien diferenciados. Esto provoca que la comunidad de desarrolladores esté limitada a cada ecosistema, por lo que la interacción entre cadenas de bloques es necesaria para permitir una adopción más amplia. Una vez implementado, el protocolo actuará como una puerta de entrada para que los científicos del proyecto exploren Cardano de una manera más fácil y ágil. Debemos recordar que recientemente, una fintech africana que tenía acuerdo con Cardano llegó a migrar a otra blockchain, alegando, entre otras razones, que su lenguaje de programación era muy complejo y poco conocido en el mercado. A través de las sidechains introducidas con Milcomeda, los desarrolladores y usuarios podrán crear nuevos contratos inteligentes en los lenguajes de programación a los que ya están acostumbrados. Los tokens de otras redes también podrán migrar libremente a Cardano. Y viceversa, donde los usuarios finales, en otras palabras, tú podrían ejecutar contratos inteligentes en una sidechain, Ethereum Virtual Machine, directamente desde la mainnet de Cardano, sin tener que cambiar de monedero o incluso no saber lo que está pasando detrás. Sin lugar a dudas, Cardano Foundation y los cardanistas deben dar una calurosa bienvenida a Milcomeda, pues desde IOHK no creen que haya una blockchain para gobernarlos a todos, pues como estamos viendo, trabajan orientados a la colaboración para Cardano. Cuando se trata de la interoperabilidad y escalabilidad, las sidechains son una parte esencial de su visión de futuro. Visión de futuro que vamos a valorar en el precio de Cardano. Pero antes te recordaré que haremos un directo, donde analizaré a 20 criptomonedas, de forma express, solo hay 30 plazas, y se accede mediante sorteo. Más tarde te diré cómo participar. Para los que ya llevan un tiempo viendo vídeos de informe cripto, sabrán que hace un tiempo, planteé que Cardano, cuando se encontraba subiendo, que estaba en un rango, seguro que más de uno pensaría que estaba loco, y no lo culpo. Y es importante que lo recuerde, porque en aquel vídeo, os planteé que en la parte alta de un rango, se vende, y en la parte baja de un rango, se compra. Y por esta razón, en Informe Cripto ya fuimos dando seguimiento a esta rotura, e íbamos buscando largos, operaciones alcistas. Pero cuando vimos al precio extender, este segundo tramo, no lo quería ni ver. Y ponte tú a hacer vídeos, contra Cardano, valorando una caída, frente al imperio cardanista, a decirle cosas que no quieren oír. Y ahora quiero recuperar la idea del rango, porque fíjate, mira que ha hecho el precio, de abajo arriba y de arriba abajo. ¿Y ahora qué? Pues esto lo vamos a valorar. Pero antes quiero recordarte, que recientemente, realizamos un análisis técnico al precio de Bitcoin, precio que se encuentra en una tendencia alcista, y que hace muy poco, fue a buscar el POC, de esta zona de acumulación. Y mira ahora su reacción, increíble. Si te gustaría conocer la opinión de Informe Cripto, referente a Bitcoin, te sugiero que vayas a ver el vídeo ahora mismo, y te lo dejo arriba a la derecha, en las tarjetas de YouTube. Aunque quizás prefieras conocer, el top 5, criptomonedas, con mayor potencial para febrero. En este vídeo, analizamos a 5 criptomonedas de forma express, para obtener el top 5, hicimos un buen cribado. En ese vídeo te enseño la plataforma Atani, una plataforma muy, muy completa, en la que puedes abrir operaciones, desde diferentes exchanges, y todo desde una misma plataforma, que no custodia tus criptomonedas, por lo que seguirán al resguardo de cada exchange. Si quieres descargar la plataforma, te dejo un enlace de referido en la descripción, y en el comentario fijado. Descárgala y apoya Informe Cripto. Y si quieres ver los 5 análisis, te dejo el vídeo arriba a la derecha, en las tarjetas de YouTube. Y ya de vuelta con Cardano, por una parte aquí vemos una acumulación bajista, al cual le dieron un nivel, el cual el dinero inteligente, iba a proteger. Mira cómo lo hizo, lo aguantó, como tú lo haces con tu suegra. Te mereces un Oscar por ello. Pero en realidad, aquí vemos una reacumulación bajista, aquí iniciaron la venta, y aquí volvieron a vender, pues lo que llevaban aquí encima, les parecía insuficiente. Pero si observas bien, todo esto es una acumulación macro, muy macro, no confundir con Macron. Y si calculamos el target de toda esta acumulación, fíjate ahí, mira, mira dónde nos lleva el target. Nos ha llevado al milímetro, a una zona de defensa, muy bien identificada de antemano. Y si ya hemos llegado al target, ¿ahora qué? Pues ahora te diré lo que pienso que va a ocurrir con el precio de Cardano. Pero antes... Bienvenido a Informe Cripto, tu canal ético y moral de análisis técnico de criptomonedas. Aquí sí sabemos de lo que hablamos. Trabajamos un análisis técnico avanzado que ha sido desarrollado por más de 10 años. Tuvimos vídeo varias veces a la semana. Si te está gustando lo que estás viendo, házmelo saber. Y déjame un comentario con tu opinión. También dale like al vídeo, suscríbete al canal y haz clic en la campanita para no perderte la próxima oportunidad. En un gráfico de una hora, vemos cómo el precio de Cardano está trabajando un canal bajista. Si duplicamos el ángulo alfa, mira qué nos enseña. Pero también es importante identificar a estas zonas en el precio como una trampa, ya que vamos a dar seguimiento a lo que haga el precio con esta directriz. Ya que no podemos olvidar cómo el precio en la caída número 1 y en la caída número 2 mira cómo aparece volumen. Aquí debes de preguntarte por qué en una caída tan importante al final de la misma es cuando aparece el volumen y luego el precio no prospera. En cuanto el inversor minorista ve lo evidente una gran caída se quiere sumar a la fiesta pero evidentemente siempre tarde. Y aquí es cuando el dinero inteligente aprovecha para absorber liquidez en un contexto macro. Total, el trader minorista le encanta vivir en un gráfico de 5 minutos y así no hay quien se entere. Si te está gustando lo que estás viendo házmelo saber y déjame un comentario con tu opinión. También dale like al vídeo suscríbete al canal y haz clic en la campanita. Pues el precio de Cardano respecto al impulso alcista aquí tenemos una W esto es una Y y ahora estamos viviendo una Z que indudablemente es bajista. Y mientras el precio no pueda romper esta directriz Cardano seguirá siendo bajista pues tampoco debemos olvidar que venimos de una acumulación macro. No obstante estamos ya viviendo una Z donde vemos absorción bajista y habiendo llegado ya a un target muy importante esto nos hace pensar que el precio tenga incluso margen para bajar. Hacer un impulso bajista muy profundo pero para acabar recuperando y entonces enfrentarse a la directriz desde una acumulación macro donde el precio rompería. podría hacer una pauta plana y luego se iría a buscar este nivel y entonces ya habrá tiempo para actualizar y te diré lo que no quieres ver pero antes te diré que sorteamos 15 plazas del directo en cada uno de los dos últimos vídeos del canal que te dejo en la descripción y en el comentario fijado. Recuerda que analizaré a 20 criptomonedas de forma express. Te recomiendo que participes desde los dos vídeos para doblar tus posibilidades. El resultado del sorteo se dará en el próximo vídeo. Es que el precio haga la caída profunda. la que te he comentado pero luego que sea capaz de perforar la zona de defensa y luego confirmarla porque si lo hace mucho mucho cuidado porque entonces le estaríamos dando mucho valor a esta rotura tan fuerte con su posterior validación. Esto ya lo iremos comentando. En el vídeo de la izquierda verás un análisis al precio de Bitcoin y en el vídeo de la derecha verás un análisis al top 5 criptomonedas con mayor potencial de rentabilidad. ¿Por cuál te decantas? ¿Por el de la izquierda o el de la derecha? ¡Elige uno!